El sector es auspiciado por Tuchairo Gusta Más con Doña Gusta Fricariel, sabor tradicional Ahora si comencemos con nuestra receta del día de hoy, un delicioso pique macho Héctor querido, el secreto en mi cocina para hacer un buen pique macho o para hacer una sopita deliciosa es Doña Gusta Un fuerte aplauso para nuestros queridos amigos de Doña Gusta porque sabe usted cuál es el secreto para que todas las sopas queden deliciosas Pues es Doña Gusta Nosotros siempre utilizamos Doña Gusta, es el caldo concentrado en polvo que le da más sabor a todas las sopas Doña Gusta Costilla, cualquier sopa queda buenísima Encuentra a Doña Gusta en su mercado favorito y en la tienda más cercana a casa Y tú ya usaste Doña Gusta, recuerda con Doña Gusta tu sopa gusta más Eso es con tan buena música, relajaditos Vámonos con nuestra receta, que vamos a necesitar para hacer nuestro pique macho Vamos a ir diciéndoles lo que necesitamos Mientras tanto, tenemos carne, en este caso vamos a utilizar cadera Que es un corte bastante suavito, tenemos chorizos, tenemos salchichas ¿Perdón? ¿Puedo ser viste? Claro, claro, que si el corte que tengamos es un poco durito lo podemos suavizar con diferentes productos Llámese piña, papaya, higo, kiwi, son bastante buenos para ablandar la proteína Es muy bien Ya, entonces vamos a hacer nuestros huevitos Primero, la mayoría de las personas me dice El pique macho no tiene huevo No lleva cebolla, no lleva morrón Es que lleva morrón, lleva cebolla Algunos dicen no, algunos dicen sí Hay miles de maneras, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un poco de aceite y vamos a colocar nuestra carnecita Ya directamente, toda la carne me voy a llevar con esto A ver chicos, se están antojando el pique Me encanta cuando me responden a esto Eso es, vamos sellando eso ¿Qué hacemos? La parte de aquí abajo del huevito Miren, vemos un huevo, ¿verdad? La parte de arriba es más delgadita, más pequeñita Y la parte de abajo es un poco más ancha Sí La parte de abajo, damos la vuelta Y con un cuchillo, con una agujita Vamos clavando, clavando y haciendo un pequeño huequito ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que el huevo se pueda desprender con mayor facilidad Al momento de pelarlo Y que salga la clara blanquita, súper, súper blanquita Ya, entonces ahí están los secretos La parte baja es más ancha Y de ahí Miren, y no se va a salir ¿Por qué? Porque existe una cápsula de aire Que evita que se salga Ah, no sabía eso, qué bueno Otro secreto para hacer, coser nuestro huevo Vamos a colocar un poco de vinagre En este caso Sí, porque es difícil pelar Vinagre al agua Nos va a ayudar igual Para que se desprenda con mayor facilidad nuestra cáscara A partir de agua hervida Colocamos nuestro huevito De 8 a 10 minutos Haga un huequito en la parte inferior Del huevo Colóquenle un poco de vinagre al agua Y eso al momento de pelarlo va a quedar espectacular Exactamente Estamos sellando nuestra carne ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar un poco de salsa soya ¿Ya? Esta es una variación Repito Con chabambinos queridos Hay miles de recetas Esta es una de las recetas que me enseñaron Una de las tantas ¿Verdad? Sí Entonces vamos a colocar un poco de salsa soya Y vamos a colocar mostaza, pimienta y sal Mostaza, pimienta y sal ¿Cuánto de mostaza? Vamos a colocar una, dos cucharitas Muy bien Ya Y vamos a colocar sal y pimienta a gusto Ay, qué rico Podemos colocar un poco de comino Sí Ajo en polvo Los condimentos que nos gusten más en realidad ¿Ya? Un poco de sal Eso es Ahora nos vamos a ir con el secreto Secreto, secreto que tiene que tener un buen pique macho Que eso se queda para el final Pero les voy adelantando Es un vaso de cerveza Lajua Y todo lo que lleva a la alcusa Vinagre Aceite Sal Y pimienta Dentro del vaso de cerveza Junto con la llajua Y eso es para el final Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Miren, cuando comienza a tomar color nuestra carne Recién vamos a colocar la salchicha y el chorizo ahí adentro Porque ya están precocidos en realidad Entonces no necesita mucho tiempo de cocción Para decorar nuestro plato vamos a utilizar morrones, rodajas, cebolla, locoto infaltable y tomate Muy bien, estamos entonces así Ya estamos súper fácilmente Mientras estamos haciendo esto también estamos preparando las papitas fritas Queridos amigos son exactamente las 8 de la mañana con 23 minutos Uy A las puertas del pie Cerramos este sector de nuestra cocina Y enseguida estamos con más preparación Mientras en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como suave y caricia Y en el eco de tu risa Una nueva Este sector fue auspiciado por Tu Chairo gusta más Con Doña Gustav Fricariel Sabor tradicional Miren como está nuestra receta Ya tenemos nuestra carne cocidita Que vamos a hacer Vámonos con la recetita Para ver que necesitamos Para este delicioso plato Para este delicioso pique macho Necesitamos Un kilo de papa Cuarto kilo de chorizo Cuarto kilo de salchicha Dos tomates medianos Una cebolla grande Tres huevos Salsa soya Además de Pimienta Ajo Mostaza Lajo infaltable Cerveza Vinagre Y aceite Eso es lo único que necesitamos ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vénganse para acá Miren Tenemos la cerveza Vamos a colocar el yajo Adentro de la cerveza Va a ser picantito ¿Verdad? Sin miedo de colocar El yajo Adentro de la cerveza Es el toque Infaltable Para un buen pique macho Vamos a colocar sal Adentro Vamos a colocar pimienta Miren Pimientita La negra Pimienta Y también vamos a colocar Lo que tenemos en la alcusa Por este lado Vinagre Aceitito Y listo ¿Verdad? Y eso Emplatamos Y lo echamos después Sobre todo el pique macho Para que tengas De jugo Delicioso ¿Ya? Mil gracias Queremos agradecer En realidad A Rosa Negra A la pastelería Rosa Negra Las delicias Que nos hacen llegar Día a día Gracias Rosa Negra Por consentirnos Por consentirnos También todos los días Entonces miren Ahora si colocamos Vinagre Y ya tenemos Las papitas Por acá Si ustedes gustan Pueden colocar Pimienta Como he colocado En este caso Pueden colocar Ajo en polvo Pueden colocar Para darle un poco De color Páprica Si Vámonos Con buena música Con los canarios Del Chaco Una linda chacarera Vámonos Vemos el plato De Manolito Ahí está Manolito Ese pique es mío Vámonos canarios De lodo De lodo